Por eso es que hay que tener mucho cuidado utilizar la política en todo, señores. Resulta que el hijo, yo no voy a decir que sea culpable, yo voy a decir lo que presentan las autoridades. El hijo de Sonia Mateo, que fue senadora por Dajabón en varios periodos y que está aspirando a otro periodo, lo agarraron en uno de los chequeos que hay de Dajabón hasta Santiago, en un chequeo cerca de Mau Valverde, en Icomé. Y entonces hicieron un allanamiento y en el vehículo que él iba, ustedes saben que yo no tengo mucho tiempo que fui a Dajabón y les conté a ustedes los chequeos que hay, que a mí, cuando yo he ido para allá, los guardias dicen, siga jefe, siga jefe. Pero no, pero yo no, seguro porque ellos saben que yo no llevo nada ilegal. Pero le encontraron, y yo les voy a presentar, porque esta mujer comenzó a decir que eso era persecución política, que porque ella es opositora, le querían hacer daño. Acusó al síndico de Dajabón, Santiago Riverón, de ser irresponsable. Santiago Riverón ha tenido que decir que si le pasa algo, Sonia Mateo es la responsable, porque no tiene que ver con eso. Entonces, miren lo que la Fiscalía de Santiago publica en el día de hoy. Dice que se escucha bajito, men, dice un televidente. Tiene que subirle los sonidos, dice. Póngase en el 312, amigos televidentes, que dice que está bajito, porque puede ser que sea ahí que haya problemas. Si usted pone el 312, lo puede ver. Exacto. Entonces, miren lo que publica la Fiscalía de Santiago. Porque aquí, si el muchacho, yo no digo que sea responsable ni que sea culpable, pero miren lo que presenta. La Fiscalía pide prisión preventiva contra hijas de Sonia y presenta la droga que le incautaron. Póngamelo aquí, men, arriba. Miren la droga, y miren el dinero, 300 mil y pico de pesos, 30 mil dólares, armas de fuego, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Entonces, si eso es así, eso no puede ser persecución política. Eso que usted cometió un delito, porque aquí hay muchísimos hijos de senadores, de diputados, de alcaldes, de funcionarios, y de ex funcionarios, y de ex senadores, incluyéndolo a ellos mismos, muchos de ellos, que han parado en los poderes que le da una posición en el Estado, cometen muchísimas ilegalidades. Ah, entonces, esa gente son intocables. Esa gente, miren el caso de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos. ya un juez eligió el jurado que va a conocer de las acusaciones fuertes de Donald Trump, que es la primera vez, es la primera vez que se ve, mírenlo aquí, en Estados Unidos, juez selecciona siete, y oigan lo que le advierte, juez selecciona siete jurados, y advierte a Trump, que no tolerará, no tolerará, intimidación e injuicio en Nueva York, por el proceso penal contra Donald Trump, parece ir más rápido de lo previsto. Oh, un presidente que fue de la potencia más grande del mundo, sentado en el banquillo de los acusados, por delinquir, que podría, y es probable que reciba una condena. Hoy el hijo de un agente aquí, porque sea de que ex funcionario, o lo haya sido, no se puede tocar, porque de una vez persecución política, él tiene que demostrar su inocencia, porque le están presentando ahí una prueba, que yo vuelvo y digo, yo estoy viendo lo que sale ahí en los periódicos, yo no firmo, ni digo que él sea culpable, pero le están presentando eso, él tiene que demostrar su inocencia, pero no la mamá de una vez decir que es persecución, y ligar el asunto político. Hay ese delito de droga que está ahí. Entonces, nada, aquí tenemos que dejar de utilizar todos estos argumentos para, miren por ejemplo en España, en España acaban de condenar la que cataloga la reina de las cocaínas, a 16 años, miren a Ana María Cameno, la reina de las coca españolas condenada, es que no señores, mírenla ahí, mírenla ahí, Ana María Cameno, condenada a 16 años, y ¿saben por qué? Porque ella no ha podido justificar que si eso se aplicara aquí, ay papacita, en el estadio Julián Javier, en el estadio Quiqueya, no, no habría espacio para tanto preso, que le digan a ustedes, a mucha gente que exhibe riqueza aquí, oiga, demuéstreme cómo usted tiene esa riqueza, ¿qué usted hizo? ¿Esta señora no pudo demostrar eso? Incluso tenía millones de dólares en Panamá, y no pudo demostrarlo, porque si yo veo que una persona, que uno lo conoce que anda a pie, que uno lo conoce que no tiene nada, y de repente anda recibiendo millones de pesos, propiedades, carro lujoso, coño, pero una gente así tiene que ser investigada, porque este país es de la maravilla, este es el país de la maravilla, y cómo una gente demuestra, y nos arropa, y nos estruje en nuestras caras, o se lo ha robado del Estado, o ha hecho asalto, o ha vendido droga, porque no puede justificarlo, pero allí no, allí hay que pasársela por el plato a esa gente, allí hay que pasársela por el plato, la más mínima cosita, usted tiene que justificarla como la consigue, usted va a llevar dinero a un banco allá, eso es una, usted tiene que demostrar cómo, de dónde diablo salió ese dinero que usted está depositando, aquí no, aunque han puesto algunas ya restricciones aquí, pero la gente va como quiere, y lleva dinero, y tienen mil fórmulas, y lo blanquean, y lo blanquean, tú sabes la gente que uno ve a diario aquí, exhibiendo riquezas, que uno sabe que son riquezas de droga, y de delincuencia, y llegan a posiciones políticas, pero en esos países no, tiene que ser que no lo descubran, pero desde que, le descubren, ¿ustedes saben cuál fue la primera prueba de esa señora? 300 mil y pico de euros, y que le encontraron, en un sitio.